Música Aventado he sido vago como todos De pequeño siempre correte el apodo De las grandes amistades hay apoyo Que se acabe para producir más oro Soy tranquilo pero muchos tienen miedo No ha nacido el que me apunte con el dedo Un saludo pal caimán y pal grosero Un abrazo a mi carnal que esté en el cielo La confianza y el respeto me lo gano Soy amigo y al amigo doy la mano Enemigos no han querido ni enfrentarme El rey mirante la Sánchez ha podado Circulando por ahí ando en la Tijuana Ojo abierto por la noche y la mañana Operando y produciendo pa' la empresa Bien vestido de los pies a la cabeza Somos de la gente que no anda de moda Nunca nos ha gustado levantar olas En el cinto siempre cargo mi pistola Callado pero ella habla por sí sola Una 5.7 me respalda Una SRT8 la que carga Me gustan también las fiestas desveladas Con el viola seguido ojalá la banda Cuando hay chamba nunca me faltan las ganas Un imán cuando se trata de las damas Firmes al seguridad en su mirada Estimienta pa' las fiestas adecuadas Mi pasión los gallos arman buenos carros Enfiestado por Tijuana en un camaro Escoltado por un combo y a mi lado Siete camionetas de puros pintados La humildad en el señorón se percibe Papá arriba siempre y nunca vendecrive Orgulloso de todo lo que ha formado Por la nueva generación respaldado Buenos tratos para producir más lana Y traer mucho dinero a la Tijuana Buenos socios y amistades de confianza Trabajando pa' poder cruzar más mata